¿Estás escuchando? Una batalla de dos criminales, dos asesinos. Tenemos un asesino, tú sabes que lo que es, que él le mete durísimo. La bulla para Kiko Flow, ¿qué es lo que es? Esta es la real batalla, esta es la real batalla. Y lo hacemos en 3, 2, 1, tiempo. Comienzo yo de primero. Ya tú sabes que yo soy el patrullero. Kiko Flow, tú no vienes del guero, porque la nota que tú tenías ya te la puse a ti en cero. Hablate de la nota, soy la nata. Bartón de macota, de croata. Así que tranqui, que te vengo a poner 4, como se ponen las ganas. Te voy a corregir, el talento no voy a fingir. Ya tú sabes que en esto sí yo me voy a decidir. Yo soy un proyectil, tú eres la nota, yo la pizero, sin mí no puedo escribir. Tranquilo, que tú eres un perrito chihuahua, y se te ve que vas fuera de la guagua. Vino de amarillo, se parece a Bob Eponja, pero está vacío de agua. Pero por lo menos yo tengo la ubicación, y en mi vida yo tomo mi decisión. Esto se trata de precaución, y tú solamente improvisas para llamar la atención. Yo no llamo la atención, yo lo que causo es vicio. Porque yo no me equivoco, yo tengo mi juicio, el mejor de lo que empezó desde el inicio. Ya te juntaste con Patricio. Pero por lo menos tengo la ubicación en la iglesia, ya tú sabes que en esta vuelta yo tengo la azotea. Tú tienes un juicio donde sea, y porque fue que antes de ayer tú saliste de hogares crea. Yo salí de hogares crea, mira el perro tiene la cadena, saquelo para afuera, ya se mea. Tú no ves que el estilo que tengo solo sale a mí, y ella sí que se crea. Yo voy a estar en un bolche, contigo me voy en coche, tú eres un perro, no ladraste anoche. Y se metieron los ladrones porque aquí llegan los tiburones. Que se metieron los ladrones, para ponerse una vaina de esas hay que tener tres cojones. Sí, tres cojones y una mente muy grande porque te fallan todas las decisiones. Te fallan todas las decisiones. Pero por lo menos me sobran muchas precauciones. Yo tengo resoluciones, y esa clase por ustedes es un saco de limones. Saco de limones, pero soy el King. Ya que eso dice Diesel, ¿dónde tú dejaste a Vin? Vin Diesel, ya llegó Goku, se murió Freezer. Se murió Freezer, me estoy dando cuenta que es verdad que el tiempo borra cicatrices. Yo estoy aquí porque lo quise, improvisando ya tú sabes, tú no eres un vice. Yo te mato en el rap, frase por frase, te voy a enseñar este desenlace. Tienes que bañarte, juntarte un chinde hace, tiempo borra cicatrices, pero Kiko Flow la hace. Como Kiko Flow la hace, pero como el frecuente lirical, improvisando, nadie lo hace. Esto no se aprende, con esto se nace, tú eres Kiko Flow, yo te voy a enseñar de clase. Tú eres el frecuente, la gente te miente, prende el intermitente, que te he ganado a ti de frente, varias veces eso se siente, viste que no lo es contundente, te estoy matando así que quieto y delante de toda esta gente. Pero por lo menos mis cotoras son organizadas, tú sabes que ya yo no canto atrás. Te voy a decir la verdad, fue que en el malecón te dejé la boca cerrada. Que tú me dejaste la boca cerrada, que tú me dejaste la boca cerrada. Cuando eso pasó, la boca cerrada. Tú eres el frecuente diablo, me quiero acordar. Ahora en este mequilla, porque tienes tiguerraje, tú no tienes cotora, tú no tienes voltaje. ¿Para qué es lo que yo te traje? Llevas a pie, vas a apagar pasaje. Me voy a ir a pie, apagar pasaje. Me voy a ir a pie, habla bien, coge el viaje. Que tú estás hablando medio extraño, quítese esa cadena y después de eso dese un baño. Yo me puedo dar un baño, pero por lo que estoy viendo tú eres medio extraño. Es un nuevo cumpleaños y que siempre te hace la panja dentro del baño. Ustedes no son rivales, conmigo no salen. Dicen que todos los dos son amarillos, pero por qué no son iguales. Ese amarillo le di en un tinte y le puse en un cuello falso al comité para que no quinta. Yo prefiero que no sean iguales por esa clase de tenis. Dígame usted, ¿son originales? Ajá. Esos son unos pedales que la suda adelante y le sobresale. En serio, mi niño, va a hablar de tenis. Ey, va a hablar de tenis. Donde los tenis aquí los cambiamos a diario y eso prenden tantos juegos que le dicen a ver tenis. Mira malito mojito de chikunguya, ya tú sabes que yo te tenía la tuya. Te voy a decir una cosa sin aleluya. Taquilla la abuela tuya. Taquilla la abuela mía, pero matila que te voy a dar y tú lo que eres de mentira. Yo tiro corriente, soy una anguila. Eso será de Philadelphia, pero no marca fila. FM, yo vengo delguero. Esto es falso y yo soy verdadero. No le sabe el nombre. Me queda lo que yo quiero. Coño, se le zafó el agilé al peluquero. El loco lo que viene y lo embarca. Le ponte una puya en la cartera y quiere taparle la marca. Enséñala para que se vea heavy, que son más falsas que la vaina de tu tenis. Mira en esta vuelta tú te sofoca. Eso es una marca y el huevo con tu boca me nos topa. Lo que tú me estás hablando es cuerpo de langota. Lo teca te toca, no tienes gota. Yo no tengo gota, yo tengo gata. Tú eres una chota, tú no gata, tú eres un tonata. Así que quieto, llegaron los pibos vira lata. Y mientras ser los sicarios tú siempre quedas como gata. Tú eres de Villa Faro. Pero improvisando brillo como la luz de un faro. Contigo no me comparo. Un Corolla comparándose con un Camaro. Yo soy de Villa Faro y lo llevo a Villa. Habiendo gordo así me ponen con esta anguilla. Eso es lo que me quilla. Entonces se parece a dos varillas. Yo soy una anguilla pero soy eléctrica. Porque tus cotonas suenan todas patéticas. Es tan falta de vitamina. Tu cotona que con flow no me fascina. Yo pensaba que era un pantalón y una mini. Por esponja. Cómo usted se siente en fondo de bikini. Cómo usted está haciendo coro con Patricio. Tiene que bajarle al crack porque en verdad caíste en vicio. Mira ya tú sabes yo vivo 100. En fondo de bikini. Sus novios los bikini se le ven bien. Y me encanta como modelo a la narga. Porque por lo menos con ella yo prendo la tabla. Tú estás hablando de hombre y tú no eres artista. Ya que tú vives allá abajo. Por lo menos habla media arenita. Habla media perlita. No, él me habla de hombre. Mariponeando por aquí. Eso no te asusta. Te digo porque yo te voy a hablar de arenita. Porque por lo menos yo sí me monto en toda clase de pita. Yo no soy un sonidita. Y la mujer me dijo que es un mujercito. Oye tranquilo que yo soy un mejortita. Yo lo que tengo aquí es lo que no te necesita. Tu mamá los halló comprando en un punto. Y él dijo que él compra. Y él le dijo arenita. Sí, arenita. Pero esa clase de yola la veo corriendo en pita. No corras en el mar. Porque los técnicos que tú tienes ninguno son originales. Oye que esta yola no corren en el mar. ¿Y cuál es la yola que anda en la tierra animal? Sí. Respondeme esa. Como dice Gambito. ¿Qué tú tienes en la cabeza? Que yo tengo en la cabeza. Mucho flow. Mucha métrica. Flow de treza. Yo tengo una sorpresa. Tú no es presa. Todo uno es presa. No tiene la treza. Tranquilo que cualquiera te mata. Oye cualquiera te mata. La fe que tiene tu gorra. Es de que tú pides pila. No de pirata. No de pirata. Pero esa clase de barbita. Yo la veo en su bata. Y con eso no te basta. Esa barba como al jeans se gasta. Esa barba. Dije que se gasta. Menor. Ven acá que esto se gasta. Mírame la cara. Mírame que esto se gasta. Ahora va a quedar en el top. No pinto una rata. Yo tengo una rata. Y tú un ratón. Porque tú eres un peje. Yo soy un tiburón. Yo soy un melancón. Es que no me escucho. Vino con un flow de amarillo. Dije que aquí hay ilusión. Oye yo no me escucho. Y te me pegaste. Los besos míos valen mucho. Yo soy el gelucho. Pero por lo menos yo tengo mi orgullo. Cocaína, marihuana, distribuyo. Yo te he treinado a tuyo. Para combinarme con los vistas tuyos. Fuera de coro. Yo no lo ignoro. Él dijo que distribuye eso. La suerte es que tú andas solo. Para estar conmigo. Para cuando se te tire no digas que tú eres mi amigo. Pero que tú eres un animal. Yo sé que la distribuye. Tú eres el que siempre va a fumar. Maldito animal. Dale demofra de psicotubina que va a celebrar. Oye él me está diciendo a mí animal. Se metió en crack y se está viviendo del Pablo Escobar. Y que es que él distribuye y que él trafica. Ey deja eso que la nariz te trafica. Yo me metí en crack. Pero el crack me da mi nota. Para enfocarme en la macota. Improvisando tú no te equivocas. Cuando te lo metas por el culo te va a dar la gota. ¿Qué? Me va a dar la gota. Ey. Me va a dar la gota. Tú te gasta maldita chota. Pa' que me tire una rimadura. No hay quien tenga una macota. Tú si me asaras. Tú no te comparas. Mírame a la cara. Tú tienes pistola y no disparas. Está bien yo te estoy asimilando ya. Si quieres es para. Tú lo que estás es. Falta de cuchara. Con falta de cuchara. Ya que tú eres tan duro. Yo me curo. Bro te lo aseguro. Le dijeron que era pa' San Cristóbal. Y vino con un flow. Me voy a decir algo y yo no he improvisado. Yo estoy aquí tranquilo y estoy medio burlado. Me voy a decir algo. Estoy revelado pero no voy a tirar la pista porque me siento cansado. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien ahí. Está bien ahí. La caña de freestyle. Ay. Aquí estamos con Tinio RD. ¿Qué es lo que? Los tigres míos que son de uno que no son de dos. Que apoyan gallina gallo para borrear ganso betruterodátilo. Toda la maldita vaina. FM Producio. FM nunca M. Para que no te queme. Tienes que llegar a la página. Suscribirse y darle like. Y comentar y hacer toda la maldita vaina. Su madre madre. Estamos desacatados. FM Producio. Vamos. 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 Vamos.